En el extremo norte de Sudamérica yace un desierto que desafía a quienes se aventuran a explorarlo, envolviéndolos con tormentas de arena, secando su piel con sal y abrazándolos con un calor sofocante. En él florece una cultura milenaria, la nación indígena más numerosa de Colombia, cuyos miembros fueron los únicos capaces de adaptarse a esta tierra extrema. Bienvenidos a una emocionante aventura en moto, documentando la misteriosa cultura guayú. Bienvenidos a un nuevo capítulo, me encuentro en la capital indígena de Colombia, me encuentro en Uribia. Es uno de los municipios geográficamente más grandes de Colombia, ya que abarca toda la zona de la Alta Guajira. Soy Rulo, licenciado en trabajo social y motoviajero documentalista de Argentina y los quiero embarcar en una aventura en moto arriba de mi Giro Expulse para mostrarles la esencia de la cultura guayú. Estamos en un territorio milenario que quiero que conozcan. No me encuentro solo, me encuentro con un gran amigo que conocí hace cuatro años en la primera vez que estuve en este territorio. Ahora se los voy a presentar. Música Música Ahora sí, ya nos desviamos del camino principal para comenzar esta aventura en moto hacia Punta Gallinas. Mariana está tejiendo, nos está compartiendo su arte, su oficio, su conocimiento. Nos contaba que para ese bolso tarda una semana y media. Miren lo que es un trabajo totalmente manual. Claro, hay veces que lo queremos vender a un precio de 60, hay algunos turistas que dicen te doy 25, te doy 30 y la semana que no dura los materiales, los hilos, el pajón, el cansancio. ¿El tiembro, la espalda? La espalda. ¿Usted a los cuantos años aprendió a tejer? Desde que trató todo, ella ya sabe, la niña ya sabe tejer. ¿Se les enseña desde pequeña? Claro, esas guachilitas pequeñas, todas esas pequeñas que usted ve ahí, ella las hizo. Este es el dibujo de Guayu Guayu Aruaco, y esta tiene letras que dice Guajira, Alta Guajira. Alta Guajira. ¡No! 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 Los retenes, cabullas o peaje es una costumbre que siempre genera mucha controversia en el Alta Guajira, en el territorio Guayu. Para poder analizar esta costumbre, es necesario tomar una premisa antropológica que dice que no hay cultura mala ni buena, sino cultura diferente. A partir de esta premisa, nosotros tenemos que practicar la empatía y recordar de que, primero, como viajeros, no podemos emitir juicio de valor, o mejor dicho, como agente externo, no podemos emitir un juicio de valor de cada lugar en donde vayamos. Y segundo, estamos en su territorio. Cada vez que nosotros ingresamos a un territorio, nos tenemos que adaptar a esas normas que están impuestas. En este caso, los peajes o cabullas es algo que se transmite de generación en generación. Los papás de estos niños lo hicieron, las madres de estos niños lo hicieron, a la hora de entrar en un territorio que no es el nuestro que hay. Y más como esto, ¿no? De hecho, la cultura Guayu está organizada como nación Guayu. Por momentos hay mares con quesas, por momentos verdes, llegamos a salinas, manglares, a dónde es que estamos, Luis. Terminamos bordeando esta parte de acá, y ya culminamos como entre una hora más o menos, ya estamos terminando la ruta. Empezaremos primero por la duna que está más cerca que el paso. Con ustedes, las dundas de Taroa. 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 Mi nombre es Mizarin Habitante de acá, de la comunidad Dunas de Taroa Es un lugar maravilloso El lugar es muy amañador, acogedor Es un sitio que se presta para hablar con los de más allá Con nuestros ancestros Aquí predominaron nuestros ancestros Vivieron en este lugar, mis abuelitos, mis tíos Entonces este lugar ya es como muy familiar Taroa fue un cacique muy guerrero Que lo llamaron el cacique Talúa De ahí viene, predomina el nombre de Taroa Que habitó más allá de Taroa Este es Dunas y allá es Taroa Un pueblito, un caserío ¿Se sintió el cambio después que llegaron los españoles en la cultura Guayú? Sí, ellos nos transmitieron el lenguaje español Aquí solamente era nuestro dialecto nativo Que era el Guayúna Entraron otras razas, la raza blanca Aquí casi todo el tiempo el Guayú es moreno A que todo por los rayos horarios que nos tiene, todo curtido Y me contaba que usted también es docente Tiene una escuela acá Sí, ya trabajo con el gobierno colombiano hace 23 años Pero ya estoy como metiendo la atención para poder descansar un poco Porque el negocio siempre me quita bastante tiempo Y tú sabes que si no es una cosa es la otra Pero hay que estar ahí, ahí, ahí presente Y hay que también cumplir allá Usted para ser Guayú tiene que haber nacido de una mujer Guayú O sea, el hijo viene ligado a su ombligo materno Por eso es que en la ley Guayú impere el matriarcal Acá todo el matriarcal Si usted como hijo mío comete alguna falta El que tiene que responder es el tío de parte madre Por el que corre la sangre de la madre Hay una preparación, ¿no? Para la mujer, para que se inicie Sí, la niña durante lo llamado El cambio de... En el desarrollo, de la pubertad, el desarrollo La niña tiene que prepararla para la vida Más que todo, la enseñan a hacer chinchorros Mochilas, brazaletes Hay infinidades de artesanía que hace la mujer Guayú La preparan para la vida Para que ella tenga cómo sostener su hogar el día de mañana O sea que la mujer, desde niña la preparan a ser una verdadera empresaria Empresaria del tejido Del tejido Del cultivo Y el pilar fundamental de la familia Sí, sí Los chivos, las vacas, los burros, los cochinos Todos Vienen de generación y generación Los que van muriendo van naciendo otro Pero siempre lo hay O sea, se podría decir que la economía Guayú Se basa en la ganadería y tejidos Sí, en la compra y venta del caprino Bueno señora, muchas gracias por su tiempo Por su conocimiento Y por poder mostrar de forma tan orgullosa su cultura Que para eso es este video Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nuevamente en el punto más al norte de Sudamérica Como ya me conocen emocionado Más allá de estar acá Y lo que significa este punto Para todos los motociclistas No, es lo que significa para mí Estuve en el año 2019 acá Después de haber recorrido cada país con el objetivo de poder documentar las historias que yo iba viendo Las historias que yo iba conociendo Las personas que me cruzaban en el camino En ese momento todo era una utopía Lo hacía con un celular y escribiendo Cinco años después Regreso acá con ese sueño que tenía Hoy convertido en mi trabajo Hoy con ese sueño realizado Todo aquello que pensaba que quería hacer En el año 2019 Hoy es una realidad Hoy es mi trabajo Poder contarles estas historias a ustedes Poder mostrarles estos lugares De emociones grandísimas De emociones grandísimas No voy a decir la clásica frase De luchen por sus sueños Busquen eso que los moviliza Y trabaje tan duro Pero tan duro Hasta que todo el mundo piense que estés loco Que no te importa nada más Hasta ese punto de egoísmo En donde existe tu pasión Y nada más Hasta ese punto tuve que llegar Para poder convertirlo hoy en mi trabajo Cinco años después Con ustedes El faro de punta gallina Ahora sí La mítica casita La mítica pintura Del faro de punta gallina Qué cosa extraña El motociclista que busca Sacarse esta foto Este es el lugar Simplemente es una casita con una pintura Pero Todo lo que eso significa Todo lo que hay que atravesar Para poder llegar acá Es un desafío Un desafío punta gallina Realmente Esta va a ser Nuestra cama Se va a ser la mía Acá la de bloque Hasta mañana Hasta mañana Ha sido la mía No No Sí No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Eso se había visto en un sueño? Sí, eso fue lo que pidió el sueño, que se hiciera una ceremonia tradicional. Para la cultura, ¿qué significado tienen los sueños? ¿Los sueños? Es a través del sueño, es nuestra guía espiritual. Hemos podido pervivir en medio de esta gran necesidad que siempre hemos padecido como pueblo guayú. Ya el guayú, el guayú no dice buenos días en la mañana, el guayú dice, ¿qué sueñas? ¿Cómo estás? ¿Cómo dormiste? A las 4 de la mañana empiezan allá a contar los sueños. No, yo soñé esto. Y ahí la gente entre los viejos, ah, no, tu sueño es para esto. Empiezan a interpretar. Ah, bueno, haz esto, vaya al mar, bañate o búscate tal planta y bañate para apaciguar si es sueño malo. Este, por ejemplo, hablando de vestimenta del shei, este es una vestimenta que se llama sheinpara, sheinpara, que lo utiliza el hombre. Este es un vestido de gala. El guayú tiene vestido para pastorear, tiene vestido para trabajar, pero este vestido es como de gala. Aquí dentro de nuestra cultura, habemos hasta el momento 23 eiruku vigentes. Eiruku es lo que comúnmente se conoce en otras regiones como casta, pero aquí su nombre ancestral es eiruku. Cada iruku tiene su estructura, estructura, parte de la Oshu, que es la abuela. Después sigue Alaira, que es el tío materno, y la mamá, el tronco, de ahí parte, parte de un iruku. Cada iruku tiene su Oshu y Alaira. Hacia Oshu una mujer, Alaira un hombre, que es el tío materno. De ahí parte todo. Y cada iruku tiene un territorio. Cada casta tiene un territorio. Y así. Y el dueño de un territorio, el que puede decir, el que tenga derecho territorial, es el Alaira, el sobrino o la sobrina, por vía materna. Materna, sí, si no por vía paterna, no. Ya paterna ya pierde, no tiene derecho al territorial, pero sí convive en el territorio. ¿Cómo es tu nombre? Emanuel. Emanuel. Emanuel tiene una camisa típica de la comunidad guayú, que tiene sus bordados, ¿cierto? Sí. A ver, qué bonita tu camisa. Y eso en Argentina se llama alpargatas. ¿Cómo se llaman aquí? Guaireñas. Guaireñas. Desde el aula Bayondita 2 podemos recibir útiles escolares, materiales didácticos como cartulinas, diccionarios, bolígrafos, todo lo que esté a su alcance. ¿Cómo lo vemos a ustedes? Tiene su ventaja y desventaja. La cultura aríguna lo que nos ha traído es que nos ha permitido visibilizar, visibilizar, conectar con otras culturas a través, ya sea de la educación, ya sea del idioma, ya sea de otras culturas, pero nos ha interconectado. Esa es la ventaja. Pero, por otra parte, hay una desventaja, porque muchos guayú hoy en día, o sea, quieren imitar lo de afuera, los de los valíguna, los blancos, los occidentales, y quieren dejarlo de ellos. Pero el guayú, si va a Argentina, así sea dos meses, tres meses, el guayú vuelve hablando acento argentino. Se olvida rápidamente su cultura. En esa parte del guayú es muy débil. O sea, se olvida rápidamente su cultura. Yo creo que es una dificultad a nivel sudamericano que nos olvidamos. O a nivel universal, podríamos decir así. Claro, sí, 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 a nivel de países de tercer mundista se podría decir, porque Estados Unidos sigue con su cultura firme. ¿Los japoneses? Sí, los japoneses. Una de las necesidades más pertinentes es el agua, el té de agua. La segunda necesidad más apremiante es el transporte. Transitan a diario, desde su casa hasta acá, para poder recibir una educación. Por otras necesidades, por falta de recursos, también aquí los niños, la alimentación, las ropas y todo eso. La casa lo hice con barro, arena. Lo echan, revuelven con agua y ponen este palo y ponen varillas y piedras adentro de la varilla. Sí, ahí atrás de la piedra lo pegan con barro. Sí, por eso que está así forrado con el barro. Y queda firme, ¿no? Sí, queda firme. A veces cuando llueva bastante, se acaba. A veces, mira, esta casa pasa por, sí, por también, nosotros no, no consigue para comprar tejas y para comprar cemento, por eso es que la casa está así, bonito. A veces uno pasa necesidad aquí, por mucho viento, uno puede, cuando hay mucha, mucha, mucha brisa, no se puede nada de salida para al mar. ¿Usted es pescador? Sí, soy pescador. Ajá, toda la vida somos pescadores. Sí. ¿Cuántas horas trabaja por día? A veces salgo las 4 de la mañana, regresan por ahí como las 10, 11 de mediodía. Trabajan allá como 7, 6 horas. A veces 4, 3 horas. Si estoy por acá, pescando por aquí, cerca de 2 horas, 3 horas, estoy peleando. Y eso lo venden a los... Sí, lo venden al hostal. Ajá, y también aquí compran los pescados, porque muy barato, muy barato. Sí. Claro, la gente, o sea, no los puede vender a mucho precio. Sí, ajá. A veces la gente que no compra pescados, a veces regresan con los mismos pescados a su casa. Estamos bajando hacia la lancha. Vamos a subir... A la lancha que nos va a cruzar por el mar Carie, por este maravilloso mar. ¡Gracias! 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 Al bajar del mote, me doy cuenta de que no tenía mi mochila en donde estaba. Estaban todos mis equipos para grabar. Esto venía buscando. Ah, estaba listo. El micrófono. ¿Se me cayó? ¿O no tengo perdiendo todo? Amigo, encontramos el micrófono. Al menos. Falta que encontremos la mochila y ya estamos. Ahí viene. ¿A dónde estaba? El micrófono. O sea que no fui a la escuela con la mochila. No, fui ahí. Ah, Luis. Muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y vienen muchos turistas para acá o no? Sí, por la temporada. ¿Bien? Lo hacen y lo hacen recorrido. Sí. ¿Cómo es su nombre usted? Juan David. Juan David. Juan David. Entonces, si quieren venir a dar un paseo en la lancha o dormir en alguna lanchería. Sí. Me voy a decirle a la mensaje. Perfecto. En Whatsapp. En Whatsapp. Sí. Estaba en el hospedaje. En el hospedaje. En el hospedaje. El capítulo no podía terminar de una forma tan real, con complicaciones. Ese detrás de escena que sería tan largo si lo grabo, pero estas cosas pasan. Estaban planes que se caen, otros que se levantan. Cuestiones que se van del alcance de la mano. Y la única solución es dejar fluir. Que todo se mueva hacia donde tiene que ir. No se puede tener todo bajo control. Y si no, no sería una aventura. Han sido días maravillosos por esta mítica Guajira. Con la Hero Expulse, con mi rolita. Hemos atravesado tierra, arena, piedra volcánica, vientos. Y acá estamos. Vinimos en busca de esas maravillosas historias. De poder mostrar la esencia de la cultura Guayú. Que no tan solo sean paisajes o aventura en moto. Poder mostrar que este territorio pertenece a la cultura Guayú. Cuál era su esencia y cuáles eran sus costumbres. Espero que ustedes hayan disfrutado de este capítulo. Para mí fue un placer. Agradecer a cada persona que estuvo acá. Que pudo dar su testimonio. Agradecer a Uyoque que me pudo hacer el nexo con todas esas personas. Acá abajo voy a dejar las redes. Para que cuando vengan acá puedan contactarlo. Agradecer a todas las personas que han sido parte de este video. Espero que ustedes lo hayan disfrutado. Porque para mí fue un placer poder grabarlo. Como siempre digo. Si quieren compartan el video. Si quieren se suscriben. Si quieren comenten. Yo voy a estar acá. Ahora sí. Nos vemos en el próximo documental. Bueno fue todo gusto. Haberte guiado. Haberte enseñado un poco de la cultura. Y muchos sitios turísticos que visitamos. Pero pueden ver en el video. Esperemos que vuelvas pronto. Y pues puedes invitar a tus amigos a que vengan acá. Y conozcan esta hermosa región. Y toda nuestra cultura Guayú. Cada cuatro años vengo. Así que nos vemos en cuatro años. Ah bueno. No. Eres Bobby. Vengan aquí. Tak bien. No. No.